Desde ICA, el congresista César Segura exigió que se sancione a los productores de pisco que exportan esa bebida a bandera, cambiando la denominación. Durante sus labores de representación, dijo que se reunirá con el ministro de la producción, Pedro Lecha, para tratar el tema. El congresista César Segura, representante por la región ICA, recordó que la denominación de origen del pisco peruano es un tema de procesos y de calidad que algunos empresarios han estado obviando para poder exportar ese producto a Chile, por lo que tienen que ser sancionados. Es que ese tema va más allá, va más allá que el concurso, vaya o no vaya, el tema va a que han estado exportando este licor de bandera, esta identidad nacional, retirándose el hombre. Recordemos que ese tema no solamente es un tema de la denominación donde dirigen, no es un tema geográfico, es un tema de procesos, es un tema de calidad. Así que han estado obviando estos reglamentos, estos seguimientos y por ende tenemos que dar las sanciones correspondientes a través de Indecopy. Segura adelantó que junto al ministro de la producción, Pedro Laechea, se encendró una reunión con los integrantes de la Cámara de Comercio de su región para analizar los últimos incidentes suscitados respecto a la denominación del pisco. Al ser consultado sobre la postura del titular de la producción respecto al tema, dijo que este manifestó que Indecopy debe determinar las sanciones correspondientes. Bueno, lo que ha dicho el ministro ha sido claro que las funciones del Indecopy hoy por hoy se tienen que determinar, tienen que determinar las sanciones correspondientes, pero más allá de este concurso se ha prácticamente destapado una acción empresarial por parte de algunos productores en el cual se retiraban de la denominación de origen para poder exportar a Chile. El parlamentario, junto a sus colegas Alberto Oliva y Miguel Ángel Elías, viene recorriendo diversos distritos de su región en el marco de la Semana de Representación. Comentó que en Nazca ha entregado algunas donaciones al COAR para mejorar su infraestructura y que durante los tres primeros días de la Semana de Representación recorrió tres regiones del norte del país con la Coordinadora Nacional para el Desarrollo de Pueblos Afroperuanos.